Sobre la mesa estaremos Eduardo Manzanaire, su servidor estaremos analizando algunos de los temas que siguen lamentablemente pues sumándose día con día a las atrocidades, a los homicidios, a los desaparecidos, esta tragedia Eduardo que hemos tenido en nuestro país desde hace ya muchos años y que lamentablemente este sexenio Eduardo si no hemos se ha logrado por parte de las autoridades reducir en forma significativa el número de hechos que día con día están apareciendo solamente este fin de semana estimado Eduardo tenemos para mí tres eventos que son relevantes cada uno de ellos con su propia importancia cada uno representa una tragedia para muchas familias que siguen padeciendo de esto aunque a veces desde el atril presidencial se diga que vamos bien y me voy a referir a los hechos que han ocurrido en Zacatecas donde en días pasados nuestro compañero nos daba a conocer allá en Zacatecas la desaparición de cinco policías que fueron por ellos un grupo delincuencial llegó hasta la comandancia se los llevó y lamentablemente este fin de semana se encuentra cinco cadáveres y que coinciden lamentablemente con los cinco elementos policíacos que habían sido secuestrados también un caso horroroso que se está presentando en el estado de Veracruz donde ya hemos hablado hace unos minutos nos actualizaba nuestra reportera en Tuxpan Veracruz sobre lo que dice la fiscalía que no son 34 son más de 13 los cadáveres destazados que se encuentran en una pues una fábrica de hielo según entiendo y que bueno pues lamentablemente se localizan estos estas muestras del horror allá en Veracruz y le sumaría otra tragedia también para familias en la zona de Lagos de Moreno en el norte del estado de Jalisco en la zona de los altos ya muy pegado a lo que es precisamente el estado de Guanajuato donde desaparecen estos cinco jóvenes que habían acudido a las fiestas de del pueblo digamos de la ciudad y que lamentablemente bueno pues desaparecieron me parece que estas tres tragedias solamente de este fin de semana Eduardo si complementan siguen alimentando esta tragedia que tenemos en nuestro país Raúl te saludo con mucho gusto este México ensangrentado este México rojo México de terror tú lo has calificado muy bien es increíble lo que desde mi punto de vista que el estado mexicano no quiere aceptar esa responsabilidad con seriedad Raúl el perder el tiempo en discusiones estériles desde el atril presidencial pues no es otra cosa más que querer tapar el sol con un dedo entonces yo no yo no me entiendo como un presidente de un país no está horrorizado con estos eventos tan sólo tres que acabas de narrar Zacatecas Jalisco y Veracruz eso es el estado mexicano y en cuanto a la administración pública federal en cuanto a la administración pública estatal yo ya sabía lo que la fiscal del estado de Veracruz Verónica Hernández Guiadans y lo que el propio gobernador Cuitlavo García Jiménez iban a decir el control de la plaza no son tantos cuerpos son tantos menos con vaya un cuerpo es de horror encontrar en una congeladora pues ya es suficiente ahora 13 15 20 25 pues esto no amplía más que el terror que se puede estar viviendo ahí en la zona norte del estado de Veracruz el estado de Jalisco una vez más jóvenes que no sabemos la razón por la cual desaparecen y espero que no aparezcan o que no tengan el mismo fin que los jóvenes del call center independientemente si se dedicaban a algo ilícito o no nadie merece tener ese tipo de muerte y los mexicanos no nos merecemos tener este tipo de estado mexicano aquí la responsabilidad es compartida entre el municipio el estado y la federación es el estado mexicano que nos tiene que brindar la seguridad por mandato constitucional Raúl si así es saber en la semana pasada hablábamos precisamente de las atrocidades hablábamos de la cantidad de atrocidades que se han presentado en nuestro país más de dos mil de acuerdo al conteo que lleva este organismo de causa en común esta galería de horror que lamentablemente se sigue sumando día con día si y es precisamente si lo que realmente llama la atención que a pesar de esta estrategia de abrazos no balazos se sigue defendiendo inexplicablemente y que ha traído precisamente esta este mosaico de dolor de crueldad que estamos viviendo en nuestro país y que afortunadamente no es todo el país hay que decirlo si pero si hay este tipo de señalas de señales como las que estás mencionando de lo que ha venido sucediendo en los últimos años si claro si estamos entre los países que tenemos el mayor índice de homicidios en proporción a los habitantes que tenemos si en méxico tenemos una proporción de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes déjame decirte eduardo que esto es mucho si no parece que a veces los números nos dan esta frialdad en donde bueno pareciera bueno son 28 por cada 100 mil habitantes es una tragedia estamos al nivel de honduras al nivel de lesoto al nivel de jamaica estamos a niveles de esos de esos países donde presentan homicidios todos los días como ocurre en nuestro país y lamentablemente la respuesta que hay desde la fil presidencial es que si vamos mejorando se están atacando las causas pero lamentablemente vemos día con día como este fin de semana estos lamentablemente hechos de terror lamentablemente 156 mil homicidios ya en este sexenio 35 mil por año a partir del 2018 19 20 21 22 35 mil muertos por año y esto es una tragedia para nuestro país eduardo y tragedia por donde quiera que la queramos ver raúl cuánto cuál es la media del de de personas fallecidas en un espacio territorial donde hay una guerra por ejemplo en ucrania 1.97 esa es la media de personas muertas y ahí estás contabilizando las personas por guerra y por muertes por las causas naturales o por enfermedad y por todo lo que va esa es la magnitud del problema que estamos viviendo y lamentablemente ni la armada ni el ejército ni el intento que se hizo en la administración de peña de la gendarmería ni la guardia nacional ni los maya la mayor cantidad de elementos en las calles está impidiendo que vivamos este méxico del terror que vivamos este méxico del horror al que tú mencionas porque vaya no han querido o no han tenido la voluntad realmente política para hacerlo cuando escuchamos mensajes que por lo que sucedió en ecuador dan una especie de defensa a uno de los cárteles de la droga en méxico es decir espérense que todavía no está bien confirmado cuando vemos cómo se saluda de mano a la mamá del peor narcotraficante que ha dado méxico que es el chapo guzmán cuando vemos expresiones de que es que también tienen derecho los criminales y los narcotraficantes también tienen derechos humanos es cuando no te puedes entender raúl y cuando yo no me puedo entender cómo no terminamos horrorizados todos por lo que tenemos que estar viviendo todos los días es que todos los días tú hace un momento lo comentaba raúl no está en todo el país pero por lo menos una o dos ciudades en cada estado de la república sí y eso pues es suficiente para un país como el nuestro no claro a ver no se vale que 18 ciudades de las 50 más violentas que hay del mundo si 18 de esas 50 estén en méxico o sea no esto debería hacer un tema de prioridad pero yo escucho los discursos que tienen los aspirantes a quienes piensan suceder al presidente lópez obrador sí y cuando escucho que seguiremos con la misma política o lo que ofrecen es seguir con la misma política del presidente lópez obrador dices no es posible que esto de alguna forma esté pensándose o por lo menos algunos de los aspirantes piensen que se está haciendo un buen trabajo algunos si dejan ver que podrían cambiar el tema de la estrategia de seguridad si marcelo lo ha hecho un real lo ha hecho sí lógicamente los del frente lo lo dicen pero si realmente es increíble que quien que hay quienes piensen que a pesar de todas estas estampas que tenemos todos los días de horror en nuestro país se siga pensando que no es un tema importante que vamos bien y mejor distraemos a la gente con otros temas político electoral y otras cosas que nos entretienen mucho bueno hasta ya la mañanera se ha convertido en un transmisión de conciertos y canciones y todo cuando la tragedia está aquí lamentablemente y los mandos militares a quienes se les ha digamos trasladado esta responsabilidad pues en las mismas en los negocios en los viajes en ocultar información pero lamentablemente no estamos metidos en estos y administrando aduanas administrando aeropuertos administrando a construyendo el tren maya pero la parte prioritaria de este país que es la paz la tranquilidad eduardo me parece que está dejada de la mano de estas autoridades con tantos elementos que ya hemos comentado entre otros si te imaginas mira bueno recientemente la coparmex dio a conocer un incremento del 70 por ciento de los casos de extorsión a sus agremiados a nivel nacional nada más agremiados de la coparmex tenemos casos como el de milagros en el que lamentablemente por un asalto pierde la vida de la manera en que lo perdió ahí en san luis potosí los casos de los que estamos hablando ahora y todo esto no mueve las fibras del humanismo del presidente lópez obrador como para guardar silencio ofrecer disculpas y atender el problema realmente de raíz no le estoy echando la culpa porque un asaltante haya matado a milagros no la culpa no la tiene andrés manuel lópez obrador pero si ha sido omiso en cuanto al apoyo al a la seriedad en el que un ejecutivo federal debe tener ante estos temas no mito que quiera darle promoción a su tren maya que bueno que le quiera dar promoción a su aeropuerto a la refinería de dos bocas está en su papel y es su derecho de hacerlo como ejecutivo pero no se vale que quiera el evadir estos temas raúl cuando son de importancia para la sociedad vaya con qué tranquilidad podemos salir a la calle o puede salir a la calle una mujer en san luis potosí a sabiendas que puede haber un tipo que por robarles la bolsa les va a dar un abajazo claro no o cualquier persona o sea lo que simplemente tus hijos que se vayan a una fiesta y de repente pues desaparece no los encuentras como el caso de estos desaparecidos del estado de jalisco y los todas las historias que ha habido en este sentido a ver si queda claro no es responsabilidad directamente que estos delitos se comentan de la autoridad pero si la respuesta la respuesta contundente lamentablemente la falta de eficiencia y la ineptitud de las autoridades si es lo que ha venido propiciando que este mal lamentablemente el de las atrocidades desaparecidos homicidios se sigan repitiendo si lamentablemente el que se viole permanentemente la ley y que el que la hace no la pague eso hace que esto se envuelva en un círculo de impunidad no tiene costo matar a una persona no es grave no tienes consecuencias es difícil que te vayan a capturar es más difícil que te vayan a sentenciar si es muy difícil que vayas de alguna forma a hacerse justicia entonces eso está alimentando lamentablemente la impunidad está alimentando todos estos procesos que vemos de descomposición en donde la delincuencia pues sigue actuando pues realmente impunemente no son raros los casos que decías el caso de esta mujer milagros que fue detenido pero fue tan mediático el tema es como el tema también del que aventó el perrito al caso que estaba hirviendo todos estos casos que son muy mediáticos porque quedaron los vídeos en evidencia el tipo del software que golpeó al joven que casi lo lo medio mata a golpes o sea todos esos casos sí que finalmente la autoridad tiene que moverse rápido para lograr de alguna forma tener capturados y qué bueno que los capturen o sea eso me parece claro que es pero cuántos casos donde no hay este vídeo donde no se mediatiza la los hechos como estos casos que estás comentando sí y que de alguna forma pues quedan en medio de esto a ver el caso de los jóvenes aquí en zapopan de los ocho jóvenes del call center no hay ningún detenido no y qué me dices de lo que hicieron los militares en tamaulipas dos los dos actos de tamaulipas en donde hubo masacre por parte de elementos del ejército mexicano cuál es el seguimiento ahí estamos sin saber nada lamentablemente unos temas van sobreponiéndose a los otros y nos quedamos en ya ahora sí que cuál cuál va a ser entonces nuestra sorpresa hasta que suceda otro caso igual coincido contigo los la sociedad a través de las redes sociales ahí sí cito al presidente benditas redes sociales han orillado a la autoridad actuar de manera oportuna pero hay muchos cientos miles de casos en el que simplemente se pierden en las carpetas de investigación bajo la impunidad de las fiscalías o bajo el pretexto como el pretexto que pone cutrabo a garcía giménez en veracruz es que desde hace años están peleando la plaza allá en poza rica oye cómo que se están peleando la plaza la plaza la plaza es del estado no 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 de los criminales no cómo cómo puedes llegar a hacer una justificación esa claro no y hay declaraciones que de los gobernantes de los fiscales o el de va a ver qué opinas del de zacatecas no donde dice le pide a dios que le ayude a la gente o sea y la autoridad dónde está para qué está su principal función de una autoridad es precisamente seguridad a los ciudadanos otorgar servicios a los de calidad a los ciudadanos si no están ofreciendo esta seguridad que estamos mencionando en fin no eduardo pues mucho que comentar sobre este tema de las atrocidades y de esta falta de 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 pues de ley de aplicación de la ley contra quien la viola es permanentemente así es sobre todo eso gracias gracias raúl vera tarde un saludo gracias ahí tiene usted eduardo manzanares en el tema sobre la mesa invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast sobre este tema en concreto las atrocidades solamente de este fin de semana